Me ha quebrado esta soledad Me dejó en la obscuridad Yo que di, lo puedo jurar Lo que se entrega a la hora de amar Se ha fracturado esta ilusión Me dejó roto el corazón Confundí su coquetear Con amor de verdad Desde que no estás Yo no sé de mí Desde que no estás Todo me aterra Desde que no estás Yo no sé de mí Desde que no estás Me vuelvo loco En mi alma hace frío como congelador Así que te suplico que me ayudes para sentirme mejor Ahora por eso mismo te digo Necesito que me ayudes Este envío Necesito que vuelva a este alumbido Junto conmigo Y en mi alma hace frío como congelador Y en mi alma hace frío como congelador Desde que no estás Yo no sé de mí Desde que no estás Desde que no estás Todo me aterra Améns Améns No sé de mí No sé de mí No sé de mí No sé qué hacer No sé vivir sin ti ¡Gracias por ver!